Muy buenas a todos, bienvenidos al canal luego de muchos vídeos, volvemos a la senda de lo que es el fútbol peruano, pero más en énfasis con nuestro Alianza Lima, el único grande del Perú. Hoy fue la noche blanquiazul, bueno en si sería tarde tirando para noche, porque las presentaciones se hicieron aún con el acompañamiento del sol atardecido. Bueno, la vaina es que fui un lindo día, ya que volvimos a ver a nuestro equipo jugando y ahora con un plus que no ocurría desde marzo del 2020, y es que jugamos en la caldera del templo de Matute. Si, un lindo clímax y que mejor que con la compañía de Lin Chagrone. Unas aproximadamente 10.000 personas en todas las tribunas, alentando y que lindo quedó todo pintado gracias al auspiciador de Alianza, Andina Color. Yéndonos al tema de quienes fueron los más aplaudidos, dado a conocer por muchos como el aplausómetro, fueron Hernán Barcos, Wilmer Aguirre, Jefferson Farfán, Miguez y Ballón, bueno eso fue mi perspectiva. Luego apareció Beto Da Silva, ese jugador que para más lesionándose que minutos en cancha, la verdad se pasó de pendejo para pedir un millón de dólares para rescindir contrato, bueno, a aguantarlo este año o al menos si alguien lo quiere a mitad de año o si es antes mejor que se vaya a préstamo. Los nuevos fichajes de Alianza Lima, tanto Lavandeira y Leiton en especial, son en mi opinión, buenos jales, en especial Lavandeira, ya que tiene pase gol y goles, Leiton es encarador y puede dar más. En tanto los que no estuvieron por la selección tanto Conchita, Campos y Ramos, potenciarán el equipo, al parecer en Liga podemos dar pelea, en Libertadores estoy en duda, pero vamos ahí. Me conmovió el regreso de Cornajo, un jugador que se lesionó por allá en abril del 2021 en el empate 0 a 0 ante Juan Cayo, aún le falta porque recién tiene fútbol pero ya pasando las fechas se va a soltar, confíen en mí, la gran mayoría del plantel ya sabe cómo jugar sin pretemporada y salir campeones. Bueno, me hubiese encantado ir a ver a mi Alianza, pero lamentablemente los deberes están hechos para cumplirse, y aparte que no conseguí entrada, una lástima. Bueno, ahora siguiendo el partido ante un deportivo independiente de Medellín con el 90% de suplentes, entre ellos Sub-20, 18 y algunos que jugaron la profesional en Colombia, me quedó una sin sazón, ya que esperaba más, pero entiendo por qué recién salen de la pretemporada y aún están fríos. Resaltar que fue un gran partido del pájaro Benítez, el autor de la asistencia en el gol, y que siento que le ha sido fructífera esta pretemporada en Alianza. El zorro lo vi mal pero encarador como siempre, se falló muchos goles y pases errados, pero lo entiendo y no lo critico ya que es el engreído de todo hincha blanquía azul. Como siempre, el que se pasea en el fútbol perucho dando pases exquisitos, Hernán Barcos, lo conocemos por la temporada pasada, pero muy bien, y eso que está aún frío, ya me imagino cuando ten a 5 partidos encima. Bueno eso sí, siento que hay dependencia en Barcos, eso debemos erradicar ya, ya que si se nos lesiona, Dios no quiera, no tendríamos ofensiva, mejorar ello. Bueno, también resaltar a Valenzuela, se jugó un buen partido y haciendo un gol con una chispa de suerte, ya que chocó en la pierna del jugador del DIM. Fue un golazo con suerte. Me gustó mucho también como cortaban las jugadas tanto Miguez Portales y Vilchez, un encarador mora que quiso su gol, pero el palo, las atajadas y su técnica le dijo no, pero buen partido se hizo. Lagos también mejorando en pases y el que siempre juega en silencio pero es muy importante para mantener el cero. Yosemir Ballón, un crack en el mediocampo ordenado siempre y espero siga manteniendo ese nivel del 2021 que le hizo estar convocado en los últimos amistosos en la selección peruana. En el segundo tiempo, con el ingreso de los jugadores suplentes como Arley, Lavandeira, Montoya y Aldair, el que más resaltó en mi opinión fue Lavandeira con Arley. Sabemos que Arley tiene velocidad, es aguerrido en las pelotas divididas y juega para el compañero, pero en Lavandeira, me gustó mucho como encaraba, sus pases también son muy buenos y lo mejor, es que tiene buen pie para el gol, pero hoy no se le pudo dar. Después entraron más suplentes entre ellos Cornajo, Moyano, Leighton, el arquero Ángel de la Cruz y Beto. Cornejo como les mencioné hace unos instantes, le falta fútbol pero ya se va a desahuevear y miraremos esa dupla que tanto anhelo, ver a Concha y Cornejo en el medio campo repartiendo chocolate jeje. Moyano, el terror de los cabros, también duro en algunas jugadas, Leighton, lo vi encarador y quería que su debut fuera espectacular, pero aún no se le da, esperemos que mejore y aporte con asistencias y goles. Ángel de la Cruz no tuvo ninguna así que me abstengo en opinar sobre él. Y el último y menos importante, Da Silva, solo puedo rescatar que en los minutos finales le dio un gran pase a Leighton que terminó atajando el arquero del DIM. Nada más, espero se desahueve también y justifique ese sueldo que le dan. Bueno, un buen partido pero sentí que faltó más goles. En fin, la vaina es que se ganó en nuestro debut en el año, y claro, no siendo goleados por un equipo que tiene menos de 5 años de fundación como el Inter de Maguillán y jajaja que palta 4 a 0, bueno es el inicio de la temporada 9 de juntos por la 27 centímetros. Espero les haya gustado el video, suscríbanse al canal, ya pronto subiré videos con mi voz, recién empezamos el año y bueno, no se salten los anuncios. Arriba Alianza Lima toda la vida carajo, a por el bicampeonato. Alianza Lima, había una gran acción de defensa hacia el otro lado para denunciar a León a gol, y ahora solo ha ido y jugando aquí, en su primera vez en un Inter Miami shirt. Y por ejemplo, lo que un gol, lo que un gol, lo que un gol. Es el correcto center back, go all the way, son. I thought he was going to slip it back close. I was going to slip it back close.